Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un unboxing de un Funko Pop de Evangelion, el segundo ya, así que ponemos la intro y nos ponemos a ello. El segundo Funko Pop que me ha llegado de la colección de Evangelion es Shinji, el personaje que menos me gusta de toda la serie. No sé, es un personaje que no me gusta mucho el papel que tiene, pero bueno. Son pocos y se tenía que tener, ¿no? Pues aquí tenéis la caja, Shinji, la pegatina aquí, que si se enfoca pone Evangelion Licensed Official o algo así. Muy guay, como en todas Funko Pop Evangelion, es el número 744, por este lado ya lo veis, por este lado, como siempre, el Pop entero, por este lado de aquí toda la colección, ya solo me faltan Asuka, que es mi personaje favorito de la serie, junto a otro personaje que, lástima que no hayan hecho el Funko, y también tenemos el EVA 01, que es el que más ganas tengo de tener. Y bueno, por el otro lado, pues, ya está, nada interesante. Por aquí arriba igual, y por aquí abajo igual. Vamos a ver qué tal, vamos a abrirlo, a ver qué tal. Viene con una peanita. Que la dejaremos aquí. Y luego ya os haré, pues, unos pocos, claros detalles. Voy a observar primero qué me parece. A ver cómo está. Y la verdad, es que el traje, pues, al ser con un tono azul, pues, moda más. Pero diría que este tiene más errores de pintura. Pero nada, lo típico en estas figuras. Está bastante guay, tiene una pose totalmente distinta al otro Funko. Y está, pues, bastante bien, la verdad. No es uno de mis peores Funkos. Está guay, fijaos. ¿Veis? Por aquí. A ver. Aquí veis el traje. Y por detrás. Bueno, por aquí, por atrás, pues. Ahora. Ahora lo vemos bien por detrás. Pues nada, simplemente, pues, ya está. No son unas figuras de las que se puede hacer un unboxing muy largo. La verdad. Y bueno, vamos a hacer los planos detalles ahora. Bueno, amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos veremos en el próximo. Adiós. No. No. Eso es. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.